Hola que tal amigos como estan? Les doy la mejor de las bienvenidas aqui A tu canal de cocinando con Carlos Castro Con tu amigo y servidor Que el dia de hoy señores me da muchisimo gusto Mucha alegria Sin mas preámonos vamonos directamente con La receta del dia de hoy Se trata de un chile relleno de camaron Que señores chavala Vaya te vas a chupar hasta las uñas de los pies Sale vamos con la intro Y regresamos Bienvenidos sean todos ustedes al canal de Cocinando con Carlos Castro Cocinando con Carlos Castro Comenzamos Bien amigos bueno ya despues de haber visto El intro como te he enseñado Al principio vamos a tener una receta Con unos chiles rellenos que te vas a enamorar Te vas a quedar con el ojo cuadrado Quiero hacer un pequeño paréntesis Quiero mandarle este Un apoyo especial a un compadre Que tengo se llama Claudio De aqui de Izucar de Matamoros Esta participando en una En una composicion de unas canciones El trabaja en Banco Azteca Entonces Este hicieron un concurso interno De componer a su Alusión a su empresa Entonces El vamos a mandar el apoyo Quiero Si ustedes gustan Y desean votar por el Pues adelante Les voy a dejar Aca abajo En la descripcion del video Un link Donde los va a llevar Hacia Este Proceso de votacion Que el que guste Abiertenme Efectamente Pues bueno Puede hacer esta votacion Para apoyar asi Al buen Claudio Que se echo su rola Vamos a necesitar Los ingredientes Siguientes Vamos a necesitar Por aca Dos chiles Poblanos En este caso Vamos a hacer chiles Poblanos Vamos a necesitar Por supuesto Camarones Este 100 gramos Mas o menos 50 y 50 Vamos a necesitar Un poquito De orégano seco Sal Vamos a necesitar También Sal y pimienta Al gusto Cebolla Vamos a necesitar Una Diente de ajo Vamos a ocupar Quizá la mitad Para que no nos quede Tan fuerte El sabor al ajo Y jitomate picado Que son dos jitomates Un poquito de Puré de tomate Que en este caso Ya lo tengo preparado Y también vamos a necesitar Queso parmesano Yo compre Esta marca Que es propia De Walmart Entonces de ahí De ahí lo compramos Sale Es un queso parmesano Se gratina muy rico Y pues por supuesto Vamos a necesitar Tres claras de huevo Este Se las voy a enseñar De este lado Tres claras de huevo Que ya están así Ya las separamos Entonces Vámonos directamente A hacer El guisado Del camarón Aquí ya le agregamos La margarina En este momento Primero vamos a ponerle La cebolla Para que se vaya así Tronando Vamos a ponerle la cebolla Para así tronarla De esta manera Este guisadito Va a quedar bien Bien delicioso No saben No saben Que cosa van a comer Señores Aquí vamos a jugar Un poquito de ajo También No todo Aquí con este poquito Lo doren un poquito Ya empieza a dar un olor Delicioso Y ahora si vamos a poner Los camarones Este guisado Lo que me gusta Es que es bien rápido Porque los camarones Pues no tardan tanto En cocerse Así que es una receta Bastante Bastante Sencilla Rápida Y pues bueno Ahorita vamos a dejar Que se sigan Ahí cociendo Ya de hecho ya me empieza A dar un olor Extraordinario Del camarón El ajo Y la cebolla Y la mantequilla A ver Agregamos un poquito De sal Eso No todo Lo que después Vamos a sazonar Ya generalmente Y aquí ya se está cociendo Aquí vamos a colocar Nuestros Y tomates Que ya tenemos listos Acá Y vamos a darle Para darle un sabor especial Vamos a utilizar El orégano Que ese nos va a dar La especie De buen sabor Y esto hará Que cuando lo comamos Pues sintamos ese sabor Esa explosión En las papilas gustativas ¿Vale chamacos? Así es que Ya casi terminamos De hacer nuestro guisado Y inmediatamente Nos vamos a levantar Nuestras claras de huevo Porque ya tengo listo También el aceite Mismo que va a ser Para freír Los chiles Vamos a hacer unos chiles Capeados Para que nos queden Excelentes Chamacos Y va a ser un dominguito Como hoy Disfrutarlo con la familia Así es que No olvides De todos modos Ya sabes Si te gusta el video Dale like Comparte Suscríbete Y no se te olvide Activar la campanita De notificaciones Para que siempre te llegue Y estés al tanto De los videos De un saludo De chamacos Aquí inmediatamente Vamos a poner Un poquito de puré de tomate Un poquito de puré de tomate Con esta cantidad Y aquí le vamos Agregando el orégano Aquí le vamos A poner el orégano Una pizca Un poquito más A mí me encanta El sabón lorégano Y así ves Ya casi están listos Los camarones Es algo bien sencillo Bien rápido Y le pusimos Agregamos puré Para que no nos quedara Tan seco El quesado Y le pongamos Un poquito Que esté hidratado Esto nos ayudará Que cuando nos comamos El chile No nos sintamos Tan seco Acuérdense Que también va A llevar el queso Eso va a hacer Que gratine Todavía mejor Sale chamacos Bueno ya está listo Mi guisado Vamos a sazonar Últimamente con Otro poquito de sal Dale Y un poquito de pimienta Pimienta al gusto La sal y la pimienta Nunca pueden faltar Y le damos El último El último toque aquí Mmm De lujo De lujo No le hace falta más Apagamos En este momento Y vamos directamente A levantar Nuestro Tiene que quedarnos A punto de turrón Sale Ahora si Tengo hasta un auxiliar Ah no Que se va a bajar Dice que se bajan Las claras Este Vamos a empezar A rellenar el huevo En lo que Levanto la clara Ya como ves Ya casi está Dice que para que esté bien Hay que comprobarlo Volteando el traste Hacia arriba Obviamente así Y que quiere decir Que ya están muy bien Las claras Vamos a hacerlo En este momento Se lo voy a poner Arriba de la cabeza ¿Vale? En este momento Me lo pongo Arriba de la cabeza Fíjense Nada más Que tramposo Y ya está Prácticamente Señoras y señores Aquí ya Bueno Estos chiles Ya los hace Ya le quité La piel Ya le quité La semilla La avena De adentro Y nada más Le dejé Una pequeña incisión Para que Podamos ponerle Aquí nuestros Camarones ¿Sale? Aquí le vamos a poner Este lado Lo pones Con tu Con tu traste Por si se Llega a derramar Algo Pues bueno Queda ahí mismo De la De la ollita Donde haces ¿Sale? Y para esto Vamos a comprar Un poquito de queso Esto huele delicioso 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 En serio Mira Y agregamos aquí El queso parmesano ¿Sale? Lo cerramos Y está listo Vamos a preparar El otro De una vez Para que ahorita Que tengamos los dos Ya los Vayamos a freír Esto debe de estar Calientísimo Ajítalo un poquito Para acá Muy bien Acá los ponemos Bien Llencitos Acuérdense que Hay que ser generosos Generosos Queso parmesano Es una receta Muy sencilla Muy muy sencilla ¿Sale? Así es que Te invito a que tú La hagas En casita Para que puedas Disfrutar De estos riquísimos chiles Ya los tengo listos Por acá Y enseguida Vamos al proceso De El capeado ¿Sale? Ok Vamos en este momento A capear los chiles Obviamente Obviamente primero Primero hay que pasarlos Con un poco de harina Así para que Pueda agarrar muy bien La mezcla Del huevo Si no Pues se le cae Cuando lo pongamos En el aceite caliente Y pues bueno Aquí hay que meterle muy bien Para que no se nos salga Acuérdense que Ahorita el capeado Va a estar cubierto Totalmente Y aquí Es de meter la mano Nada de que Ay que tengo miedo Como va Como va Sale chamacos Ya metimos Nuestro capeado aquí Y tomamos directamente A la freidora Como que está por acá Ya está caliente Lista Preparada Para recibir Este hermoso cilito El otro Eso es todo Mira que chilote Mira que chilote Papá Aquí ya vamos a darle Un botión Mira Bonito Listo Miren Ahí está Ahí te puedes ayudar Con dos palitas Dos cucharas Lo que tú quieras El chiste es que queden Bien capeados Aquí ya tenemos El primero Mira Aquí lo escurrimos Un poquito Y vamos acá En este escurridor De cristal cortado Que tenemos Por acá Finísimo Finísimo Fue herencia De mi tía Ever Un saludo Por ahí A doña Ever Por cierto Una señora Muy linda Ya que Este Acá Estuvimos Conversando Por allá Un poquito Un saludo Por allá Para doña Ever Directamente desde Guerrero Señoras y señores Bueno ya tenemos Los chiles Aquí de este lado Vamos a dejar que escurran Y vámonos a la mesa Para el montaje Sale chamacos Vamos para allá Muy bien señoras y señores Ya tenemos Culminado aquí Nuestro riquísimo chile Y es el momento De montar Vamos a utilizar La salsa Que quedó El juguito Por eso Quise ponerle Un poquito De puré De tal manera Que nos quedara Para colocarlo Sobre nuestro chile Eso le va a dar Un sabor muy especial Y le vamos a dar Una vista Sale Y eso va a ser Nuestro foco de atención Nuestro chile Aquí En este plato Hermoso Divino Y como dijo Juan Gabriel Divino Divino Sale Vamos a colocar Nuestra salsa Así mira Bien Sale así Bonito Esta es la misma Salsa que hicimos Aquí los camarones Vamos a colocar Nuestras aceitunas Por aquí Importante También De este mismo Queso parmesano Les voy a Traer una Así Con esta parte Para que Nos quede Muy atractivo Nuestro platillo Y sea digno De Admiración Sale chamaco Mira Que tal se ve Rico De todos los ángulos Así es que Llegó el momento Que Yo creo que más Me encanta De hacer videos Yo por lo que Vine a hacer videos Aquí es por Probar la comida Nada más Y porque Me sale gratis No es cierto De todos modos La tengo que comprar Así es que Me gusta o no Me la tengo que tragar Bueno En este momento Vamos a darle Este visto bueno Ve Checale aquí Papá Checale aquí Mira Ya está Se asomó un camarón Muestro La caliente Mira El quesito Papá Mira Enfócale bien aquí Enfócale maestro Mira que ricura Que ricura Mira Ahí vamos a ver Vamos a agregar Un poquito de salsita Aquí mira mi hermano Ya tengo un poco De parmesano Por acá Bueno vamos a cargar El parmesano Así mira Mira Este parmesano Es el de botecito Y vamos a darle El llegue El llegue Ahí traigo camarón Salsita Todo en este momento Así era No puede ser No puede ser En serio Es la primera vez Que me sale un chile No queda delicioso Delicioso Me doy un beso A mi mismo En serio Queda riquísimo Delicioso Para que tú En tu casa Lo puedas intentar Lo hagas De verdad Te va a quedar Delicioso Algo muy sencillo Y ya sabes Que te lo traje Aquí en el canal De Cocinando Con Carlos Castro Les doy Las gracias Por ver este video Y no me queda Otra más Que agradecerles El que hayan Hecho la visita Y que el supremo De arriba Señores Los bendiga A todos Buena suerte Y hasta la próxima Hasta la próxima